Continuamos con el caso de Pilar, quien demanda a su amiga Lissé y exige que inmediatamente pare el acoso y ya hemos descubierto que todo este acoso tiene que ver con una relación previa que tuvo la demandada con este señor que aparentemente no funcionó porque fue algo mal interpretado y cuando el señor pues se une con la amiga, ella comienza a decir que este señor es un depredador sexual produce evidencia fabricada aquí a mí y se la dio a la familia de ella también de que él era un depredador sexual con menores, él me dio su fecha de nacimiento antes de este receso yo lo busqué aquí en la computadora y este señor no tiene cargos algunos, ni ha tenido cargos, ni los tiene pendientes o sea, esta señora ha fabricado esta evidencia, fabricado la evidencia doctora, y perdona que la interrumpa, y quiero decirle que yo también tengo otra evidencia porque en realidad cuando yo me perdí esas tres semanas esas tres semanas, yo quiero pedirte perdón Pilar porque me perdí, no tanto porque el hermanito me haya venido aquí a decir que me iba a dar una paliza porque más paliza se la doy yo a él, sino porque yo tenía que entrar a demostrar, tenía que buscar la forma de que este... no me... me estaba faltando respeto de una forma impresionante ok, pero no te exaltes, no te exaltes así ¿qué hice yo? vas a pagar la inmensa llegué y cogí una cámara, de esas que venden ahí, una cámara escondida y la puse ahí, la escondí y la llamé a ella le dije, vamos a ver qué... la llamé, llamé a Lisette en esas tres semanas ok que estuvo de receso le diste la evidencia a producción entonces le di esa... a producción le di la prueba que en los juzgados dicen la prueba reina tal ok que ojalá sirva para algo, pero yo creo que va a ser bien vamos a ver si sirve, vamos a ver las imágenes por favor hola hey padre ¿como estás tú? o no te puedes invertir ¿como estás tú? ¿como estás tú? ¿como? ¿que pasó? ¿que pasó? jaja, ¿estás diciéndote con más cosas? en el reto en la tarde de noche ya casi sabía yo porque en la copia había hecho para la casa había hecho conciliar y la agua Gracias. 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 ¿Cuál amiga eres? Ahora sí estás pero caída. Eso sí es verdad. Te fregaste. Eso sí es verdad. Sí. Y vamos a decidir fregarse. Yo sabía. Fregarse es... Ingenua yo. Ay, Dios. Causarse problemas uno mismo. Te causaste problemas tú misma. Porque hiciste algo bien severo y bien serio, que es fabricar evidencia. Y eso es lo de mí. Eso no es bien severo también. ¿Por qué no tiene ese derecho? Porque ahora se ha pintado de víctima. ¿Quién dice que él no quería contigo nada? No se lo decía cada rato. ¿Quién dice que él se burló de ti? ¿Cómo? Eso no lo firmó. ¿Pero quién dice que él se burló de ti? Es muy difícil. ¿Dónde está la burla? Lice, ¿dónde está la burla de él? Cuéntame. ¿Dónde está la burla de él hacia ti? Nunca la vi junto. Él me invitó a salir a mí varias veces. ¿Y qué? Se da cuenta. E ilusionó a una mujer. Y después me trató como un trapo. Eso no se hace tampoco. Pero la prueba está... Aquí no es... Si vamos a hablar de víctimas... Lice, la prueba estaba que él estaba conmigo y el no... Es inocente. Yo... Yo me quedo así libra. Es que... Ante las barrabasadas que la gente habla, en el mundo de hoy, me invitó a salir varias veces y me ilusionó. Eso no se cuenta. No, eso no cuenta. Y salía conmigo y... Oye, las mujeres hechas y derechas, las que tienen bien puestas todas sus partes del cuerpo, ni se dejan ilusionar por nadie, ni se inventan pajaritos en el aire y entienden claramente cuando algo pasa por tragos y por vacilón. ¿Qué es lo que a ti te falló en tu cabeza? Tú pensaste que te acostaste con este hombre y ya ibas a ser la doña. Pues no fuiste la doña. Pero quedaste sin doña. Porque fue con tragos la cosa. ¿Qué pasa? La que no se dio su lugar aquí fuiste tú. Porque yo estoy con un hombre, el hombre me dice, no quiero nada contigo. Y nada más que por dignidad le digo, está muy bien. Chao. Gracias. Hasta luego. Se acabó. Si me gusta, si lo quiero, si me corto las venas, es mi problema. Pero ni me siento ofendida porque yo soy adulta y sé cuáles son mis pasos. Y mucho menos le fabrico evidencia para hacerle daño. Vamos a hablar de eso. Eso es un cargo muy serio. Y tú tienes dos. Acoso y fabricación de evidencia. Falsedad. Falsedad en documentos. Sí, eso es fabricar evidencia. ¿Ahora qué hacemos? Dime. Para la olla es que se vaya. Diga usted. Para la olla. Yo pienso que ella necesita terapia. Ella necesita ir donde un psicólogo, un psiquiatra. Valorate. Yo no sé cuál es la solución. La dignidad no es cosa que los psicólogos te ayudan a recobrar. Yo no sé qué llamar. Ella necesita dignidad de ser humano y de mujer. Decir, no, esto pasó y se acabó. Ok, decisión de la paz. Pero antes de que tome usted la decisión, yo quisiera, primero, pedirle perdón a Pilar. Porque es que ella no merece que yo me la haya perdido tres semanas. No era ninguna niña ni un inocente. Yo haya dado. Yo sabía. Es la mujer que yo... Ay, que yo sabía, yo sabía y en mi corazón no sabía. Pero y espero que ella, que me disculpe, doctora, y que, y que, y que, y que por favor... Sí, ya. Ay, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Es, espérate, Pilar. No te corta la decisión del caso. Todavía no me la voy a llevar, Rabuén. No, no te interesa la decisión del caso. Sí, tú... Sí, pero Gale, vete con ella allí. No, pero es que le tengo miedo. Espérate un poco por acá por este lado, señora. No. Sí. Por fin, yo sabía, yo sabía. Decisión del caso. No hay nada mucho que decidir en este caso. Tú quedaste desenmascarada y no con muy buena reputación después de todo esto. Si continúas con tu acoso, ella va a ir a la fiscalía y te va a poner cargos criminales, que con la evidencia que tenemos aquí, el video este completo es suficiente para una convicción. No hablemos de lo que puede hacer él. Él puede hundirte muchísimo más, porque lo que hiciste contra él tiene consecuencias muy serias y muy penosas. Así que te concedo la demanda para de acosar a tu amiga y para de inventarle evidencias a los hombres que no te quieren. Date tu lugar como mujer y si te hace falta algún tratamiento psicológico, búscatelo porque estás bastante mayorcita para saber lo que te hace falta. Les deseo buena suerte. Gracias, doctora. He dicho... Gracias, doctora. El ser humano tiende a creer que lo que está por escrito y que sale de la computadora siempre es la verdad. Y yo les reto a ustedes y les digo que nunca, nunca tomen por cierto, nada más porque está por escrito. La gente inventa y hoy por hoy hay miles de métodos para falsificar documentos y hacerlos lucir sumamente real y genuinos. Averigüe, investigue y no se deje bobear por los...